Doctor Campodónico, gracias por estar acá, lo presento como con todas las de la ley, aumento de, bueno, Alberto Campodónico es un médico intensivista que está con nosotros, clínico, y vamos a tratar este tema de aumento de enfermedades respiratorias, cómo saber diferenciarlas y tratarlas. Doctor, estábamos hablando previamente de entrar al programa que hay una confusión dentro de la cantidad de enfermedades respiratorias que hay ahora en el ambiente. Bienvenido, Doctor Campodónico. Muchas gracias, Mariela. Un saludo a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, definitivamente, en estos días hemos recetado, hemos visto pacientes con incrementos de lo que son síntomas respiratorios, en especial lo que es tos, lo que es la ringitis, la ringitis, no tienen voz, y tienen una tos que no los dejan ni siquiera comer, muchas veces. Fiebre, a veces acompaña de fiebre, a veces hay flema, a veces no hay flema, y a veces dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que yo ya he visto desde hace dos meses atrás? Yo ya lo anuncié hace dos meses, que hubo, que comenzó a haber el incremento de casos de COVID. Ya. Pero más en personas arriba de 60 años. Se complicaban con neumonías reales, con neumonías del 50, 70%, de los cuales en estos casos inclusive he tenido que utilizar Actembra, Actembra y la medicación ya para COVID más fuerte. Y he tenido pacientes hospitalizados una semana, a veces dos con COVID, con neumonías, y han mejorado, bueno, seguido ya su casa. Pero no ha sido tan sencillo. Entonces, pero básicamente hay personas arriba de 60 años que no están vacunadas con la vacuna bivalente. Ok. La bivalente que está aquí en el Ecuador, doctor, ¿cierto? Exactamente. O sea, ¿por qué se llama bivalente? Ajá. Porque es la combinación de la cepa de China más la cepa de lo que es la última variante, que es el Ómicron. Ok. Variante Ómicron, cepas anteriores y cepas nuevas. Es decir, si usted se va con una cosa, no tiene que estar lidiando ni con neumonías, ni con problemas de COVID anteriores o posteriores. ¿Y usted recomienda que todo el mundo se ponga en la vacuna o solamente los mayores de 60? En estos momentos, principalmente mayores de 60 años, y las personas que son vulnerables por su sistema inmune. Ya. ¿Por qué el Ómicron todavía sigue siendo manejable en personas más jóvenes? Cinco días de enfermedad, siete días como mucho, una gripe fuerte, tos, y bueno, y mejor. Ok. Ya los medios están tratando este tema, que parece que es absolutamente comunitario. O sea, ya todos, el que no ha tenido gripe en este último mes, ya mismo va a tener. Entonces, se tituló ayer en un medio de comunicación tradicional que en Cuenca hay casos de COVID con influenza. Se tituló que hay una tos de perro, el extra lo tituló así, la tos de perro que afecta al Ecuador. ¿De qué estamos hablando, doctor Campodónico? Sí, definitivamente, lo que usted indica, la tos tan fuerte, lo atribuyen al COVID, pero no estamos viendo lo que está alrededor. Ya. Que también hay Haemophilus influenzae, que es una bacteria. Una bacteria que... Vaya despacito, vaya despacito. ¿Cómo se llama esa bacteria? Se llama Haemophilus influenzae. Que no hay un virus, es una bacteria. Es una bacteria. Una bacteria, y si es una bacteria, se puede combatir con antibióticos. Ya, pero vamos a besito, doctor. Espérese, espérese. ¿Esta bacteria cómo se la detecta? Sí, esta bacteria se la detecta, como cualquier bacteria, se hace el estudio en lo que es un exudado, en flema, en lo que está en el paciente, en la garganta, y se la detecta. Miren que esta bacteria es común también en los niños menores de 5 años, y es la principal causa de meningitis en los niños menores de un año, el Haemophilus influenzae. ¿Y de dónde salió? ¿Cómo así está aquí otra vez en Ecuador? ¿Quién le invitó? ¿Cómo así? No, esta bacteria siempre ha estado. Lo que pasa es que... ¿Pero por qué está alborotada ahora? ¿Por qué está alborotada? Por la estación. Por la estación invernada, los cambios de temperatura. Pero el año pasado no estaba alborotada. Es este año que están alborotados con esta tos de perro y tal, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, usted puede tener la Haemophilus influenzae, pero puede tenerla también combinada con un virus. Con el virus, con virus de la influenza, o con el COVID. Se puede tener combinaciones, no solamente una sola enfermedad. Entonces, esta haemophilus influenzae como tal, afecta también a las personas mayores o a los adultos, pero ¿de qué manera? Los afecta con bronquitis, con laringitis y con faringitis. Es decir, la inflamación de las cuerdas vocales, pierde la voz. Todo el sistema respiratorio, claro. No llega a los pulmones de entrada, ¿verdad? Como el COVID. No, no tan profundo, pero si va desde el recto superior, básicamente viene a los aires superiores. O sea, que tiene que darle unos dolores de cabeza y fiebres horrorosos. Claro, da bastante fiebre. Entonces, usted la confunde y dice, no, toda esa tos es COVID. No toda la tos es COVID. Por eso es que es importante. Si usted tiene una tos que le dura más de tres días, hágase un hisopado, influenza y COVID. Si se le sale negativo, lo más probable sea una causa bacteriana. Entonces, y ahí se hace el cultivo y todo, y se lo trata como que si fuese una infección bacteriana, o cualquier otra infección bacteriana respiratoria. Ahora, ¿esta bacteria ataca solamente la parte respiratoria, el sistema respiratorio? ¿Es una bacteria que está en el ambiente, pero ataca a estos órganos? Sí ataca la parte respiratoria, pero principalmente en niños y también en adultos mayores, puede ir por la sangre y se dirige hacia las meninges, es decir, a las cubiertas de lo que es el cerebro y ocasiona meningitis. Wow. Y eso sí es grave porque les puede dar coma. Entonces, en los niños hay la vacuna para hemófilos y influenza. En menores de cinco años se la pone en tres periodos y se quedan cubiertos. Pero los adultos, cuando ya pasan muchos años, no están tan cubiertos, y por eso es que les da bronquitis o les da laringitis. Esa es la diferencia. Doctor, y allí le pregunto, ¿la vacuna contra el neumococo, o sea, contra la neumonía, contra la meningitis, aplicarían en adultos mayores después de los 18 años? Sí, la vacuna para lo que es neumococo principalmente se pone en los extremos de la vida, arriba en 60 o 65 años y menores de cinco años. Pero eso no quita la opción de ponerla en personas adultas, que también podría darles este tipo de neumonía cuando son principalmente inmunodeprimidos o tienen otra infección concomitante. Ahí les puede dar también. Personas con cáncer también. Entonces, usted, por ejemplo, ¿qué otra cosa es importante saber a nivel de estos virus? Hay un virus que se llama virus inciteal respiratorio, que da en niños, principalmente niños menores de un año, y es la principal causa de muerte en niños por neumonía. Ok. De cinco años, ¿verdad? Entonces, este virus inciteal respiratorio, antes se decía, no, ese virus es solo de niños, y es el que está afectando ahorita en China, por ejemplo, y está trayendo muchos casos, etc. Pero también puede dar en personas arriba de 60 años y les da una neumonía con bronquiolitis, es decir, hinchazón, edema de lo que es la parte interna de los pulmones, y les hace ahogarse, les hace tener disnia, tos, y la persona comienza a caerse mucho y les puede dar neumonía. Entonces, hoy en día, después de tantos años, en este año 2023, 4 de mayo específicamente, se ha creado la vacuna para lo que es este virus inciteal respiratorio, en Estados Unidos. Entonces, y están, y ya comenzaron, abricios se llama la vacuna, y esta vacuna la están utilizando recién el primer año. Entonces dicen, bueno, ha logrado prevenir muchos casos de virus inciteal respiratorio, pero cuando la han combinado con la vacuna de influenza, les ha dado caso, por ejemplo, Guillén Barré, que es una parálisis de lo que es el cuerpo, y les ha dado otras complicaciones. Entonces, definitivamente no se pueden juntar las dos vacunas. Y lo otro, que da, a veces, después de cuatro semanas, algo de taquicardia sinusal, un problemita por ahí, fibrilación. Ya, pero es tan necesario ponérsela, porque con todas estas indicaciones que usted dice, yo mejor veo si me da, no me da. O sea, si da como cosita, doctor. Habla en serio. Yo siempre digo una cosa. Usted deje pasar cinco años, por lo menos para que el estudio sea de la vacuna, o sea, las personas que se vacunan el segundo año, o tercer año, pero hasta cuánto dura la vacuna, tercero, las complicaciones, y ahí ya después hay que pasar un tiempo provincial, cinco años como mínimo, ver si pueden colocarse la vacuna o no. Claro. Hay que ir suave con ese tipo de vacunas. Claro, las del neumocomo tienen mucho tiempo, ¿no? Las de COVID ya van a tener cuatro años, las de COVID. Claro, las influenza, las influenza, muchos años. Muchísimos años más. Claro. Entonces, definitivamente, hay que evaluar eso, como usted dice, y con el paso de los años se verá, pero ya por lo menos es una luz, al final del túnel, para este virus incitado respiratorio, que antes nada lo prevenía. Doctor, dígame una cosa, antes nada lo prevenía, ¿ok? ¿Es muy complicado? ¿Nos puede afectar lo que está pasando en China este año? Yo considero que realmente no. ¿Por qué? Primero, porque no es COVID. Segundo, porque los chinos, ellos estuvieron, las personas en China tuvieron mucha percusión y mucho tiempo utilizando las mascarillas, preveniéndose todo, y recién llevan un corto tiempo ya sin mascarillas. Ya. Entonces, al no tener las mascarillas, han tenido su sistema inmune desprovisto, desprotegido, y comienzan a infectarse de los virus y bacterias que están en el medio ambiente. Totalmente. Ajá. Sí, entonces viene la prevención. Nosotros, por ejemplo, llevamos dos años prácticamente en esto de estar con y sin mascarillas, pero lo que sí es importante hoy en día, ajá, si usted sale a la calle, sale a centros comerciales, ¿qué es lo que usted ve? La mayor parte de las personas sin mascarillas y unas pocas personas con mascarillas. Entonces, Es cierto. Yo sí considero que por lo menos durante este mes de diciembre, que siempre, durante estos últimos años, ha habido rebrote, repunta de enfermedades respiratorias, utilizar las mascarillas si usted tiene su sistema inmune deprimido o tiene la tendencia de andarse enfermando de faringuitis, bronquitis, etcétera, por prevención. Solamente por prevención. Recomendada la mascarilla en centros comerciales y en lugares públicos durante este mes de diciembre. Exactamente. Para evitar enfermarse. Usted, por ejemplo, tiene a alguien cercano, está con tos, como usted dice, está tos, perrunda, y después la toca a usted. Y después la pasa a otra. Es terrible. Claro, doctor, además es que fue enfermarse en esta época, ¿no? Pero definitivamente todo tiene que ver con el sistema inmune. Claro. Y mire que en los estudios que yo publiqué y yo presenté en Estados Unidos ya hace como tres años, primer año que colocábamos inmunoglobulina y vitamina C inmunológica, etcétera. Ahora ya tenemos un nuevo producto que se llama glutatión, que lo estamos poniendo ahí para el cerebro, para el hígado, para los pulmones, para lo que es órgano general, para principalmente esos tres. Entonces, si lo utilicen, la vitamina C inmunológica deja su sistema inmune bastante prevenido, no solamente para todas estas bacterias, sino en general para lo que es enfermedades generales. ¿Pero si tiene la diferencia entre aplicarse inmunoglobulina mediante vía venosa y aplicarte glutatión mediante vía venosa? ¿Tiene el mismo efecto? ¿Te levantan las defensas los dos o una es para una cosa y otra es para otra cosa? Porque son cosas, bueno, la inmunoglobulina no es nueva, el glutatión en su uso, sí. La inmunoglobulina tiene más de 70 años. Claro, claro. Y lo que pasa es que la inmunoglobulina tiene dos formas, una en la que se coloca en mediblu intramuscular y otra en la que también se coloca intravenosa. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, para alguien que está en contacto diario con pacientes es mejor la intravenosa o alguien que tiene una enfermedad del sistema inmune, es decir, por ejemplo, una anemia inmunológica autoinmune, un Guillem Barré, para eso se usa dosis altas de inmunoglobulina intravenosa. Pero usted para prevenir enfermedades en general bacterianas, virales, por hongos. A la nalguita. La inmunomuscular tres, cuatro meses le ayuda, la vitamina C, la glutatión, suficiente. A ver, pero la inmunoglobulina más allá de que sirve más de una forma u otra para ciertas personas, ¿nos levantan las defensas de la misma manera que la glutatión o son para dos efectos totalmente diferentes? Son dos efectos diferentes, porque la inmunoglobulina sube los lipocitos T, y los lipocitos T son los responsables directos de la inmunidad. Esas van contra el COVID entonces, directamente. Contra el COVID, contra la influenza, contra la influenza, contra todo. y en cambio, la glutatión, ¿qué es lo que le sirve? Le apoya en la regeneración de los órganos y para poder mejorar lo que es el proceso inflamatorio de los mismos. Es decir, por ejemplo, usted tiene una cirrosis o tiene un problema de hígado de brazo, le sirve directamente para el hígado y estabilizarlo. Tiene un problema, por ejemplo, de cerebro, no Alzheimer, pero un problema de que usted tenga problemas de memoria, que se olviden las cosas, le sirve directamente para la memoria. Ya. Le sirve también para la energía y le sirve o ayudantemente para lo que es el sistema inmune, pero no a través del mecanismo del impósito C, sino a través de otro mecanismo concomitante. O sea, desinflamando, ¿no? Desinflamando, para que no haya la inflamación. Exactamente. Entonces, uno sirve para una cosa y el otro sirve para otra, pero al juntarlos, tiene una fórmula potente para lo que es el sistema inmune. Sistema inmune que queremos reforzar. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros qué tanta inmuno inmunoglobulina hay que ponerse, doctor? Porque capaz que si tenemos suficientes defensas, o sea, para que no sea un desequilibrio también, pues, ¿no? existen su inmunidad. cuando hice el estudio, yo hace años tipifiqué lo que es el hipocito STB. Entonces, la mayor parte de las personas tenían deficiencia de ambos. ¿Por qué? Porque usted nunca va a estar al 100% de su inmunidad. Siempre va a tener una deficiencia, sea leve, moderada o mayor. Ok. al colocarla, yo llegaría al punto de probar las dosis y realmente la dosis intramuscular serían dos inyecciones que se colocan. Puede ser el lapso de diferencia de 15 días o el mismo día todo. Y eso le dura aproximadamente con las curvas cuatro meses la inmunidad. ¿Usted trabaja en eso, doctor? Sí, yo trabajo años en eso. Claro. Y publico y aparte de eso siempre ando investigando las nuevas combinaciones para lograr un mejor efecto para evitar todas las enfermedades de ahora. porque si usted se colocara o se coloca en estos momentos medicación para eso por lo menos dos o tres meses de lo que viene en la época invernal va a estar bastante protegido y obviamente no es que no se pueda enfermar. Se puede enfermar pero muy leve. No al punto de ahora que yo he visto por lo menos en un día 10 o 12 personas enfermas con lo mismo. Y es durante... Y destruidas pues doctor. O sea, porque parece que este virus como que te te tira al piso pues. Claro. Y son tres días seguidos que si usted no coloca medicación se complica. O sea, puede llegar a hospitalizarse, puede llegar a otros niveles ya. Hay ciertos doctores que no les gusta el tema de utilizar antibióticos tan pronto o dicen bueno, no es un virus, va a durar siete días de angas o de mangas. Entonces allí ¿qué sería el procedimiento adecuado? Hacerse un examen de laboratorio con esputo para sacar si es la bacteria o no porque tú tampoco quieres estar tres días tirada en una cama hecho pedazos pues doctor. Por supuesto. Esperando a que se vea el virus y resulta que no fue virus sino que también fue bacteria. Estaba el virus y la bacteria y tú estabas hecho pedazos y sobre todo que se te quedan afectadas toda esta área ¿no? Por eso te sigues ronca y sigues con tos. Sí, es verdad pero aquí tenemos que clasificar dos cosas básicas. La mayor parte de los niños menores de cinco años seis, siete ellos lo principal son las infecciones virales. Ya. En los adultos ya son las principales infecciones bacterianas en menos cantidad de las virales. Entonces si usted es un adulto comienza con tos o proceso respiratorio inmediatamente un cultivo si es así le hace el cultivo y comienza este tratamiento lo que usted sospecha con comitantes pero ir mejorando y ya cuando usted tiene el cultivo le sigue medicando ya de otra forma o de la misma manera como está haciendo. En cambio un niño inmediatamente un niño con un adulto hemograma ¿por qué? Porque usted ve los leucocitos que están altos o que están bajos que están bajos debajo de cuatro mil sabe que es viral y si no es bacteriano si está en once mil doce mil quince mil Ya. Ve otra cosa que es el PCR la proteína C reactiva es un marcador inflamatorio fácil de hacer y sabe usted en qué nivel está la inflamación o infección y tercero es el hecho de ver las plaquetas ¿por qué le digo las plaquetas? porque muchas personas con fiebre ¿verdad? y algo viral bajan las plaquetas también no las baja mucho como el dengue que la baja de cien mil o setenta mil pero también las baja entonces usted ya va formándose un cuadro ahí y ya sabe por dónde tiene que ir pero en los niños generalmente es viral y después se puede complicar con bacteriano en los adultos es muy poco viral y van más hacia los bacterianos no me diga que también hay dengue ahí sí ya ya el dengue lo tenemos todo el año todo el año pero no se manifiesta o sea no hay digamos una exacerbación de casos de dengue no, no, no ahorita no hay porque se han han hecho las fumigaciones respectivas y previas pero hay que seguir las haciendo para evitar estos casos pero lo que sigue es estos momentos lo respiratorio que es propio de cada estación que comienza en diciembre pero como tenemos a las puertas del fenómeno de niños considero que sí es importante la prevención y aparte de eso buscar estas vacunas también vacunar a los niños para lo que se pueda vacunar en estos momentos de los pacientes que usted atiende ¿cuántos tienen COVID? ya un 50% un 50% claro entonces por ejemplo de 12 o 13 que les hago hisopados la mitad tiene COVID o tiene influenza por ejemplo tienen 5 COVID una influenza ya la influenza tipo B tipo B que le quedan neumonía sí hay A y B hay A y B la B principalmente da más neumonía que la A pero ¿cuál es la ventaja de la influenza sobre el COVID? usted dice bueno tiene usted influenza perfecto está una neumonía en proceso está mal pero usted tiene el 11 también tiene medicamento que sirve para bajar la carga viral de la influenza entonces usted tiene un arma para poder trabajar aparte de que se complique la influenza con bacterias etcétera ya sabe qué hacer pero en cambio del COVID usted no tiene las pastillas que tienen la influenza para bajar si existen si existen también pero sirven cuando usted está en el primer día del COVID segundo o tercero no cuando ya está en el séptimo o octavo entonces ya usted tiene otras complicaciones cogerlo rápido al virus del COVID oiga mi querido doctor ya casi para finalizar usted cree que cuando uno tiene influenza tipo A o B ya te pasó la influenza y te quedas con inmunidad así como el COVID te da inmunidad también la influenza te da inmunidad por cierto tiempo como que te hubieras vacunado sí puede tener un cierto grado de inmunidad ¿por qué? porque recordemos que la influenza como tal es una cepa diferente cada año una variedad diferente cada año entonces ya usted quedó bastante inmune para esa variedad ese año por eso es que se preconiza la vacuna de influenza año a año y si es útil porque evita lo que es las neumunías principalmente en los climas fríos pero también aquí tenemos neumunías por influencia no tenemos que confiarnos en eso y si China está como está en estos momentos con los niños es porque acaban de pasar un invierno bastante frío también y en Estados Unidos ya comienza también allá entonces no es que podemos estar exentos pero sí podemos tener ciertos casos o no lo más importante aquí es no dejar el hisopado a un lado yo siempre he recomendado tener camiones rodantes por ejemplo en el Ministerio de Salud en las calles y que hagan hisopados gratuitos entonces usted dice tengo síntomas respiratorios me voy allá y me hago el hisopado de una vez y ya sé si tengo o no pero no estar haciendo una cita esto y lo otro o complicarnos en tiempo para poder hacer un hisopado que debería ser rápido como el antígeno que en 20 minutos usted lo sabe entonces ya sabe eso entonces ya tiene la mitad del diagnóstico ganado lo otro ya es ver hacia dónde se dirige con el hemograma entonces no es tan complicado el tratar pero hay que hacerlo rápido para evitar llenar los hospitales después con demonios chau 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 chau